Música 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 Pues eran unos 38 años, más o menos, ¿no? Música Y estaba al lado del cosco, mirando para Cataluña, y estaba en la parte delante. Y yo, pues, yo estoy delante del cosco que está abierto. Y yo me digo, es que yo lo veo cerrado. Música Silvano Cámara Música Antolín Reguero Música Ignacio Gil Miguel Ángel de la Torre Música Eugenio Saldo Música Domingo Díaz Melgoza Música Miguel Saiz Música 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 Y José María de Sierra. Música 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 ¿Alguna anécdota que te impactó en el viaje? Pues sí, una anécdota en La Guaira, que queriendo ir a ver un barrio pobre, pues nos apedrearon. También estuviste en Venezuela, ¿no? Sí, sí. Y con la suerte de que el capitán nos acompañaba de todas partes. Sí, en la salida que tuvimos a La Guaira y a Caracas, el capitán del barco estuvo con nosotros durante todo el viaje. La Guaira y a Caracas, el capitán del barco estuvo con nosotros durante todo el viaje. ¡Suscríbete al canal!